Amigos vamos a hacer el diagrama en el programa LDmicro, este que está acá, un diagrama LED para poderlo cargar al microcontrolador, entonces lo primero que vamos a hacer es sacar un contacto abierto, vamos a sacar una bobina, aquí tenemos la bobina, vamos a también sacar un flanco de subida, un flanco positivo, posteriormente en la segunda línea vamos a insertar una línea después acá, vamos a tirar un contacto abierto y un contacto cerrado, un contacto abierto, vamos a buscar un contacto abierto, tiramos otro contacto, con la letra C me saca el contacto, le puedo dar doble clic y si le marco acá me indica que es el contacto negado, voy a tirar una bobina con la letra Helic o también la puedo buscar desde las instrucciones dos contactos, y aquí en paralelo voy a tirar ahora otro contacto, aquí tiro el contacto, este lo voy a doblar, y este contacto tiene que ser cerrado, y este otro contacto también tiene que ser cerrado, ok, entonces estos dos contactos van a pertenecer a esta bobina, quien va a ser esta bobina, esta bobina podría ser un relay interno, entonces le decimos que sea un relay interno del pic, le ponemos un nombre, y podemos ponerle relay, ok, entonces estos dos primeros contactos pertenecen a este relay, entonces tienen que llamarse igual, entonces le damos doble clic, y aquí donde nos dice si es una entrada del pic o una salida, nosotros le decimos que no, que es un relay interno, entonces acá le colocamos el nombre que le pusimos relay, este otro contacto también pertenece a esa bobina, que es un relay interno, y tiene como nombre relay, ok, esta va a ser la entrada, entonces pongámosle como nombre, pulsador, 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 este es el, 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 el flanco de subida, él no se configura como tal, y estos dos contactos van a pertenecer a esta bobina, entonces vamos a ponerle como nombre salida, entonces esta nos pregunta también si es una pata del micro, que es una salida física, le dejamos tal como esta, acá, esta es, si, no es un relay interno, porque esta va a ser la salida de el microcontrolador, que ya va a manejar a nuestra carga directamente, entonces pongámosle aquí, simplemente le podemos poner como nombre salida, activamos, y estos dos contactos de acá pertenecen a esta bobina, entonces tenemos que llamarlo como salida, la salida, nada más que, había que colocarle aquí pata de salida, entonces pata de salida, y este, tiene que ser aquí pata de salida, ok, ese es, ese es el circuito, entonces como va a funcionar esto, entonces vamos a tener un pulsador, que al presionarlo una vez, nos va a activar la salida, y al volver a presionarlo, nos va a desactivar la salida, ¿por qué ocurre eso?, porque nos vamos a ayudar en este flanco de subida, que nos va a generar un único pulso de muy corta duración, durante el tiempo del primer ciclo, y eso nos va a ayudar para que la salida se nos quede enclavada, cuando nosotros pulsamos acá, y se activa este relay, entonces, este contacto, los contactos que se llaman relay, cambian de estado, este cambiaría a cerrado, y este cambiaría abierto, en ese instante que este cambia a cerrado, y se ve con este contacto cerrado, en ese momento mete la salida, pero como es un único pulso, se vuelve a desconectar el relay, y al desconectarse, este contacto vuelve a su estado reposo abierto, y este ha cerrado, y obviamente este va a estar enclavado, porque la salida va a estar activada, entonces la corriente se va a venir por la parte de abajo, y va a mantener la salida activada, eso fue cuando generamos un pulso, cuando metemos otro pulso, con un flanco de subida acá, se genera un pulso en el relay, y este relay lo que hace es abrir este contacto, y desenclava la salida, y hace en ese momento que, o sucede que la salida se nos apaga, vamos a ver la simulación, entonces vamos a meternos acá en simulación, le damos modo simulación, le decimos, empieza la simulación en tiempo real, y entonces le damos un pulso, veamos que es, vemos contactos en reposo, este está cerrado, este está abierto, este está cerrado, este está abierto, entonces cuando metemos el primer pulso, ahí se nos enclava, voy a desconectar acá, ahí quedó enclavada la salida, cuando metemos el segundo pulso, con un flanco de subida, el relay lo que hace es, activarse, y desconectaría este contacto que está cerrado, entonces vamos a meter el pulso acá, y de esta manera, se desconectó la salida, y vuelven a su estado de reposo, todos sus contactos, de esta manera entonces funciona, el circuito que activa y desactiva una salida con un único pulsador, muchas veces nos preguntamos, cual es la verdadera función de este flanco de subida, que pasa si lo quitamos, vamos a hacer la prueba, entonces si yo quito, a este contacto, y le damos la simulación, entonces cuando yo le meto la señal del pulsador, hace como una especie de oscilación, la salida, y no se mantiene activada, porque es un pulso, que puede durar un tiempo, x, no es como el flanco de subida, que solamente genera un único pulso, de un instante muy corto, durante el primer ciclo de scan del diagrama largo, entonces por eso es importante colocar el contacto flanco de subida, volvamos a probarlo, y metemos el pulso, ahí se nos activa, metemos otro pulso, y se nos desactiva, este es el circuito, que montamos en la protoboard, para la activación y desactivación de una salida a través de un pulsador, acá, yo también en este programa puedo configurar el microcontrolador, yo le digo que es un TIC 16F628, que es este, él nos da, aquí los parámetros del micro, nos dice que es un micro, que paga un tiempo de ciclo de milisegundos, y una frecuencia de cristal de 4 MHz, y yo le puedo asignar las patas, en este caso tenemos 3 patas, tenemos esta, que es una entrada, entonces por ejemplo una entrada digital, yo le asigno la pata que voy a utilizar, en este caso en el puerto RA0, la primera patita, entonces lo asigno acá, donde dice que la pata del micro es la 17, y la del puerto es la RA0, la salida, puedo asignar del puerto E, que son las salidas que en este momento tenemos, de la RA0 a la RA7, pues puedo utilizar la que quiero, igualmente podemos utilizar la primera, que es la RA0, el relay interno no se configura, es internamente en el microcontrolador, para el ejercicio que nosotros teníamos también, yo les había colocado un contacto aquí, en paralelo, que viene a ser prácticamente lo mismo que el pulsador, nada más que este es la función del sensor, que yo les mostré en la entrada 4, entonces acá, yo le puedo poner como nombre el sensor, entrada, y, es la dirección, ya que inmediatamente coloco un elemento nuevo, me indica que no está asignado, este era, es la entrada 4, entonces el RA0, RA1, RA2 y RA3, esta es la entrada 4, entonces de esta manera, ya quedó configurado el diagrama. Amigos, este es el circuito, que activa y desactiva una carga, con una sola entrada, en este caso, el circuito lo estamos alimentando a 24 voltios, vamos a medir la tensión de alimentación del circuito, que lo tengo en este punto, ahí vemos los 24 voltios de alimentación, sin embargo, el PIC, está trabajando a 5 voltios, por medio de este regulador de voltaje 7805, voy a medir el voltaje, en la alimentación del PIC, perdón, estoy tapando el, esta es la alimentación del circuito integrado, 5 voltios, la salida son al relay, entonces lo que vamos a controlar es la primer salida, si yo pulso acá, vemos donde se nos activa la entrada, al soltar, mantiene la salida activada, es una salida al relay, y la lámpara es en 120 voltios, de corriente alterna, estamos trabajando con el contacto abierto del, del relay, al presionar de nuevo el botón, la lámpara se nos apaga, nosotros podemos medir ahorita, también la tensión en corriente alterna, para comprobar que haya 120 voltios, ahí están los 120 voltios, en la señal de salida, que es la que alimenta la carga, con un solo pulsador, entonces lo activamos, y con el mismo pulsador desactivamos, también ese mismo circuito lo conecte a este sensor, este sensor es igualmente un sensor de corriente directa, a 24 voltios, en realidad el sensor puede ser de 10 a 65 voltios, pero está alimentado a 24 voltios en la entrada 4, entonces cuando yo, es un sensor capacitivo, cuando yo acerco la mano, también me activa la salida, y este mismo sensor, la desactiva, entonces de esa manera, con una única entrada, que puede ser un botón, un sensor, un final de carrera, un interruptor, cualquier dispositivo captador, envía una entrada, una señal al PIC, y él lo que hace es activar la carga o la salida correspondiente, que podría ser un motor, luces pilotos, electroválvulas, lo que sea, que estemos controlando en ese momento, pero con un solo pulsador, arranco, paro, podríamos verlo de esa forma, o activo y desactivo, igualmente el sensor, este al circuito, perdón, al circuito se está conectando, este es un sensor que tiene tres hilos, donde vemos que el azul, en este caso es el negativo, el café, es el positivo, y a 24 voltios, y el negro, es la señal, que envía los 24 voltios a la entrada, cada vez que, sensa, entonces podemos conectar un sensor de este tipo, a nuestro circuito, porque está adaptada a la entrada, a 24 voltios, sin embargo, por medio de los acoples ópticos, lo que le hace llegar al PIC, es solamente 5 voltios, porque esa es la tensión nominal de él, cualquier otra tensión mayor, lo podría llegar a dañar, por eso es importante el regulador de voltaje, que alimente al microcontrolador, a pesar de que en las entradas, tenemos 24 voltios de corriente directa, igualmente la salida, la salida, al ser un contacto abierto el billet, usted puede meter cualquier tipo de carga, podría ser una carga en alterna, 120, 240, o podría ser una carga también en corriente directa de potencia, entonces, este es el circuito de control del diagrama que vimos anteriormente, hä 청narecnia eruptuos. La la prensa es el circuito de control de la temática directa. mientras Lionel Turkey máxima наблюдó el riesgo de comunicarse. latent2, lorsemente en continuación a la entrega de control del Regalo Turmunọ Punica Utilizar percorino específica fácil. Tien了 relácta de Mason venezuela.